hola amigos como estamos hoy día le traemos un nuevo vídeo en el canal y bueno este vídeo va a las personas de ps4 las personas que necesitan jogger naranja y jogger morado las personas que necesitan este tipo de jogger lo que vamos a hacer es marcar una actividad que estaría en la descripción de este vídeo la descripción de este vídeo va a encontrar un link en la cual va a direccionarlo a la plataforma de rockstar esto solamente lo vamos a poder conseguir en la plataforma de ps4 empecé 5 no salen las actividades marcadas bueno después yo lo voy a intentar a ver si me funciona pero yo estoy ahorita probando empecé 4 y bueno vamos a también o le digo en la descripción vamos la vamos a encontrar como marcadas a ver le enseño de comienzo óptimo gt online actividades para actividad marcadas y aquí en último equipo en pie vamos a tener esta actividad para las personas que no pueden marcar las actividades ahorita lo han desactivado todos tío rock carloa se ha llevado todas las actividades y solamente no queda la actividad marcada que es la de power play hay mucha gente que me dice brother no me sale la actividad marcada yo tengo mi correo de rockstar uno lo que va a hacer es vincular bien tu cuenta vas a acceso de tu cuenta en rockstar pasa ajustes cuenta vinculadas y desvinculas tu cuenta de play 4 lo vincula de nuevo y trata de marcar la cuenta de marcar la actividad otro créate otro correo de rockstar y vincula de tu play a otra cuenta de rockstar no pasa nada no pasa nada ya le ha ayudado a otras personas con ese motivo porque mucha gente me dice por instagram por discos brother porque no me sale la actividad marcada un consejito consejito créate otra cuenta de rockstar o desvincula la cuenta de tu pc 4 de la cuenta de rockstar y vuélvala a vincular esto lo puedes hacer desde un móvil en una pc una laptop sin ningún problema y no vamos a comenzar vamos a comenzar vamos aquí a darle este online actividades cual actividad marcada último equipo en pie aquí no es necesario hacer nada le damos confirmar configuración vamos a poner más me que encerrado y vamos a invitar a un amigo a ver creo que la otra cuenta que voy a hacer el buqueo no la tengo agrega yo voy a cortar y vengo bueno amigos ya se está ingresando la otra cuenta que tengo para poder grabar y bueno vamos a tener contenido muy seguido y aquí le damos confirmar todo no hay ningún cambio que realizar le damos jugar a jugar y automáticamente se va a cargar la actividad como le digo aquí vamos a necesitar los guantes sí o sí aquí no hay que hacer nada le damos listo a jugar la otra cuenta también que le den listo a jugar y ahora sí esperamos nada más esperamos un momentito esto es facilito a facilito al momento de iniciar con esta indumentaria no se preocupen que no hay que realizarlo de insecto nada por el estilo gente no se preocupen ahí aparecemos con nuestro conjunto que tenemos desde el online cuando aparecemos vamos a caminar y automáticamente vamos a cambiar a jogger naranja la otra cuenta va a tener los yoguetes diferente y lo que vamos a hacer es para el estilo y vamos a ponernos la parte de accesorios y nos cambiamos de guantes y como le digo es lo único que tenemos que realizar cambiarnos de guantes y ahora sí después de que no cambiemos los guantes no salimos de la actividad ahí no pues sacamos y nos salimos de la actividad y automáticamente después se van a turnar con la persona que se está ayudando se turnan y listo gente aquí hay que esperar que bajemos al modo online y aquí estamos con el conjunto de los joggers naranja y casco naranja y lo que tenemos que hacer es guardarlo no de moteros voy a irme con mi mk2 y vamos a guardarlo en cualquier tienda de ropa tienda de armas cualquier tienda gente muy fácil y ahorita le enseñamos cómo tener los joggers morados bueno amigos lo que hemos hecho que el amigo bueno en esta ocasión en el otro perfil te envíe bueno que marque la actividad cuando se termine en la actividad que no te ponen los guantes y después te sales de la actividad o como él sale ganador le pides a él que marque la actividad como favorito y así poder ustedes ahora sí conseguir los joggers morados y cascos morados que es el amigo te invite no le dije aquí lo el otro perfil marcó la actividad y ahora sí se puede conseguir los joggers morados es demasiado fácil este proceso de conseguir los joggers aquí como le digo yo bueno yo lo voy a enseñar la parte en la cual como conseguimos es igual con los guantes los guantes son muy este esencial para este buqueo hay que esperar que solamente nos cargue muy fácil este buga muy fácil y ahora sí apenas también las personas que no no tienen la opción de conseguir a las actividades marcadas pronto también rosta pondrá misiones de versos porque las misiones de versos que han estado saliendo la semana pasada si se podía conseguir los joggers ahora sí lo que vamos a hacer es igual estilo accesorio y vamos a la última parte no ponemos el guante y nos salimos en la única parte que tenemos que realizar ponernos guantes y nos salimos para poder ya terminar con el bugueo no salimos y esperamos que caigamos a él lo que es el modo online y aquí vamos cayendo vamos cayendo y miren un gente tenemos jogger morado y ahora lo que vamos a hacer es traer la de mk2 irnos a guardarlo en lo que es la tienda de armas tienda de ropa cualquiera como aquí nada más aquí hay muy cerca porque estás cayendo por lo que es la aduana aquí nada más llegarías a la tienda de armas que es muy fácil aquí guardarlo lo guardamos muy fácil y también comentarles y decirle que antes de que tú te salgas de la actividad antes de que te salgas de la actividad el amigo también se cambie de guantes para que al momento de que gane de la actividad y lo bote bueno termine sale ganador y caiga al modo online va a aparecer con los joggers yo le he intentado ahorita con mi otra cuenta y aparece parecido con los joggers naranja y casco naranja sucesivamente después de que yo me he salido le hice el cambio al otro perfil y ya también tiene los joggers aquí lo guardamos a ver no me acuerdo en qué parte se encuentra pero voy a poner aquí 4 ahora así miren estilo 5 y acá tenemos gente morado y naranja amigos ya saben una ocasión la suscripción no sabía seguir viendo más contenido no vemos mire muy fácil de conseguir los joggers y casco de color